Déjame tomarme un poco de té para ver si se me aclara esta garganta Hola mis amores, que bueno tenerlos de regreso por acá por mi canal Aquí seguimos con esta miniserie donde estamos analizando cada lip-sync de esta temporada número 12 de RuPaul's Drag Race Hoy tenemos la del episodio número 5 donde vamos a estar viendo el Heart to Break Creo que es como se llama la canción exactamente de Kim Petras Y bueno pues en este caso fue protagonizado por Heidi in Closet y Nicky Dollol Así que entonces vamos a comenzar ya con la intro y regresamos como siempre con el honor que hizo a la canción Yaaang y después de eso pues entonces rompemos para ver la verga que sucedió No se vayan Música 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 Les recuerdo que esta serie había comenzado como una reacción donde yo estaba honestamente reaccionando a los videos. En las últimas dos emisiones de la temporada no he podido dejar de verlo porque las circunstancias en las que me he encontrado pues he tenido que ver el capítulo completo. Pero de todas maneras para aún así mantenerme con esta mini serie que ya empecé y la tengo que terminar, no como hice con ella en The Queen. Lo que voy a hacer es mirarlo, darme cuenta de los detalles y luego pues entonces compartir con ustedes y de también de cierta manera pues verlo una vez más aquí entre nosotros. Vamos entonces a comenzar. This is going to be tense. Look and don't it up. Nicky no se sabe la canción. Hasta ahora Nicky me va gustando más. Tiene sensualidad. Heidi la veo como que un poco machanga, un poco cruda, como decimos en Cuba, un poco tosca, que es cuando tú estás empezando en el drag y no sabes suavizar los movimientos, sobre todo de las manos. Copiando a Naomi Small. This is going to become my stage right now. Ok, ya ese pasito ahí, ya sí, Heidi. Ok, perfecto. Ahora sí. Ya aquí a Heidi sí se le encendió el fuego y ya Nicky comienza a aburrir porque no sale de lo mismo. Ven cómo va funcionando. Ya aquí Heidi mete comedia. Muy bien. Muy bien. La peluca. Bien. Yo ni me acordaba que era en ese momento. Ja, 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 ja. Ahí tienen. Eso fue lo que pasó. Ok, pues entonces a pesar de que ya lancé, digamos que algunas apreciaciones durante veíamos el lip sync ahora en los puntos en los que me quiero detener. Número uno, el gran problema a veces es de cómo entregar una canción y es mantenerla. Nicky iba para mí ganando ese lip sync porque ella empezó la canción como se debería de empezar esa canción. Pero si se dan cuenta según va pasando el tiempo, ya es como que ya comienza a decaer porque sigue lineal. No se ve el spike ese de... Tú sabes de que, ok, suave, 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 subía todo y de ahí me mantuve, me mantuve, me mantuve hasta que la canción finalizó. Ahí yo siento que fue donde falló. Por la parte de Heidi empezó muy sucio, así lo puedo decir literalmente. Esa gesticulación muy varonil, muy constructor, muy obrero portuario. A lo mejor ya no lleva mucho tiempo, pero siento que le faltaba ahí todavía pues como que suavizarse un poco para verse más femenina. De todas maneras, según la canción ya iba avanzando. Entonces se cambian los roles, se cambian los papeles. Ya es entonces cuando Heidi sale a la defensiva, empieza a mezclar comedia, acrobacia y vienes a ver y nos va dando en una misma canción todo lo que necesitábamos. Entonces, otra cosa que me llama mucho la atención es que a veces, y esto es un consejo que les voy a dar a todas allá afuera que quieren hacer drag o ya lo hacen y son unas arrítmicas. Mira, ser una persona que digamos que se le dé el baile o ser una persona que tenga, tú sabes, como que buena elasticidad, eso no te convierte a ti en una persona rítmica. Si me entienden por dónde voy. Una cosa es que tú sepas hacer cierta acrobacia o tengas mucha flexibilidad o tal y tal y tal y otra cosa es el ritmo. Yo he visto muchas personas con grandes capacidades súper arrítmicas. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando a usted le dan una canción o usted se va a aprender una canción, si ya usted es artista y se va a presentar en un show, es coger el tempo. Es coger el tempo, escuchar, ver cuáles son las notas claves, dónde está la fuerza, dónde está el beat de la canción. Sea lo que sea, porque hasta para la balada hay que coreografiar. No se confundan, una canción suave también lleva coreografía, sobre todo coreografía de oído. Entonces, sucede que cuando tú eres arrítmica, entonces es como que te desesperas y no sabes qué hacer porque no estás escuchando la canción. Y es lo que sucedió en este caso. Yo esta canción la he hecho ya en los club par de veces y esto es una canción que debe de empezar suave, como lo estaba haciendo Nicky, y después tiene que ir cogiendo fuerza y tienes que darle como este tipo de cadencia y de arrastre, que sea de coreografía, que corte, filosa, pero al mismo tiempo sin llegar a ser extravagante. Si ustedes se fijan, el sample casi que se utiliza en esa canción es la canción de Thriller de Michael Jackson. No sé si ustedes conocen mucho Heart to Break de Kim Petras, pero es casi que una canción de Halloween. Es como el Thriller de la nueva era. Porque como ustedes saben, no hay un Halloween que no se celebre y no se baile la canción Thriller de Michael Jackson. Bueno, Heart to Break es como el nuevo Thriller de esta era. Es el tema de cada Halloween. Y te lo digo, si tú te fijas, es porque el sample de la canción es el mismo sample de la canción Thriller de Michael Jackson. Entonces, si tú te pones a oír ese beat que está de fondo ahí en todo momento a la canción, mi amor, hasta la coreografía de Thriller hubiera sido espectacular para que lo hubieran hecho con esa canción. Pero no sucedió. Y por último, lo que quiero tocar es el tema de la peluca. Yo no entiendo cómo, y esta temporada ya lo he dicho varias veces, odio cuando me pongo reiterativa y repetitiva. Pero yo no entiendo cómo en la fucking temporada 12 todavía estos maricones no se saben asegurar la peluca. Caballero, eso es primordial. Mira, perder una peluca, uno ahí lo ve normal porque es un show de televisión, pero mi amor, yo te lo digo como pájara de cabaret, de show de discoteca que soy. Mi amor, no hay nada más bochornoso que perder la peluca. Quedas en ridículo, todo el mundo se ríe de ti, eres la última en coger el chiste, muy poca gente lo sabe salvar porque hay gente que se pone más nerviosa y eso automáticamente le jode el resto del número. Yo he visto muy poca gente salir airosas de una caída de peluca que entonces lo han tirado a comedia y la gente se lo ha vivido. O sea, es de verdad algo que es muy delicado. Es literalmente como si tú fueras un empresario calvo que usara bisogné y llegaras a un meeting con gente que son las que dirigen tu compañía y de un aire que entre por la ventana el maricón, el bisogné salga volando y te quedes calvo delante de todo el mundo. O sea, esto es algo que cuando pasa en una discoteca es bien bochornoso y hay formas de evitar que eso suceda. No hay que ir a la escuela, no es un secreto y más con lo mainstream que está el drag hoy en día, que tú entras a YouTube y ves 50 mil tutoriales. O si no, mi amor, pregunta, para eso están las dragas mayores que llevan haciendo estos millones de años. Las pelucas, incluso no solo para bailar, a veces hasta para las baladas hay que asegurárselas. Siempre es importante asegurar el pelo, aunque usted sepa que no va a bailar, aunque usted sepa que no va a hacer nada en el que peligre el hecho de que ella se mantenga en lugar. De todas formas, mis amores, asegúrenla, porque ustedes no saben, puede venir un cliente borracho a darte una propina y un abrazo y de fuerte que te abraza o con los aretes o algo se le engancha. ¿Y cómo va a quedar el pelo? En lo último de la barra, en la mano del pájaro. Puedes caerte, te puedes resbalar. Esto te digo cuando no bailas, que a veces yo dices, ay, yo no voy a bailar, ¿para qué me voy a asegurar la peluca? No, mi amor, hasta para la fucking balada, póngase su pelo asegurado, porque te lo digo que el bochorno es fuerte. Entonces, no importa si es movida o balada, asegure la peluca, por favor. Se pone su mallita, después se pone su perro tape, después de eso cruces sus perros ganchillos de pelo, en cruces, así. Y mi amor, yo te puedo asegurar, y si encima de todo eso, coges después, pega de pelucas y te aseguras todos los bordes, mi amor, ese pelo no lo mueve ni el terremoto de Japón. Así que, por favor, esto ya lo que da es vergüenza, que algo así siga pasando. Y no estoy brava, solo estoy compartiendo información. Gracias por mirar. Los quiero con toda la vida, espero que les haya gustado este video. Ya no sé ni cómo llamarlo, es el video de reacción, si análisis a fondo, si Anika siendo una cochina odiosa por 5 minutos seguido. En fin, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero bueno, es todo por hoy. Gracias por mirar. Por favor, suscríbete, comenta, comparte, regálame un like. Saben que los amo con toda la vida. Síganme por todas las redes sociales, Anika Leclerc, en Twitter, Facebook, Instagram. Que siempre estoy súper activa, aunque soy bien pasiva, en YouTube. Pero bueno, siempre me pueden encontrar. Recuerden cuidarse, lavarse las manitos, no salir. Si salen por una necesidad, guarden distancia. Que nadie se les ponga mínimo a 6 pies cercanos a ustedes. Los quiero mucho y nos seguimos viendo durante la cuarentena.